La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Parafrasear un poquito este versículo Aunque no tenga dinero en el bolsillo Aunque la heladera esté media vacía Aunque falten algunas cosas que hoy Son necesarias para nosotros Con todas estas cosas nos alegraremos en Jehová Y otro versículo también en la Biblia dice Aunque la respuesta tardare Espérala porque ciertamente llegará Te quiero mencionar una cosa más también El título de este devocional De esta de alguna manera palabrita El título es Un himno de fe Que es difícil a veces Es difícil encapsular la fe Decir cómo es la fe De qué manera es la fe Nuestro amado Señor En un momento Puso un grano de mostaza En sus manos Y dijo La fe es como este grano de mostaza Aparentemente la semilla más chiquita Pero cuando cae en tierra Mueve y germina Llega a ser el árbol Uno de los árboles más grandes de la tierra Una vez Una oportunidad Tuve el agrado De tener una semilla de mostaza En mi mano En una predicación Un pastor pasó Y compartió A cada hermano de iglesia Una semilla de mostaza Y esa semilla de mostaza Inspiraba Decía Esta es la fe ¿No? Tan pequeño Algo tan chiquito Pero que en las manos del Señor Y cuando la palabra de Dios Cae en la buena tierra Que es en tu corazón Y en mi corazón Puede germinar Como el árbol Y crecer Como el árbol más grande Yo te quiero animar En esta mañana En este día Que me estás escuchando A que tu fe pueda crecer En nuestras manos Aparentemente Sin morir Es solamente una semilla chiquita Pero en las manos del Señor Puede llegar a ser Un árbol frondoso Y grande A veces Qué difícil es La fe Creo que Se desarrolla En nosotros Crece en nosotros En momentos de dificultad En momentos de escasez En momentos Cuando el aire Está vacía En momentos Cuando El bolsillo Está vacío Al contrario Posiblemente Nunca Descerroremos fe Cuando no tenemos Nada adverso Cuando todas las situaciones Están bien A veces Dios permite Ciertas cosas No las entendemos Porque las permite Pero a veces Yo entiendo Y quiero creer Que de alguna manera Él permite Que pasen algunas cosas Para evitar Que pasen otras Él tiene el control De todas las cosas Tiene el control De tu vida Tiene el control De mi vida Y creo Que se va a verificar Con cosas grandes En este tiempo Aquellas personas Que estén dispuestas A creer Y a poner De alguna manera Esa pequeña semillita Esa pequeña fe No solamente Dejarla en nuestra mano Y mirarla con asombro Sino poder alargarla Que caiga en buena tierra Que caiga en tierra En tierra productiva Y que dé fruto Al ciento por uno Como dice la palabra de Dios ¿Sabes qué? En tus manos Sin hacer nada Solamente guardándola Esa semilla Que está muerta Que aparentemente Está muerta Pero que dentro Hay un montón de cosas Y hay un montón de árboles Que posiblemente Nunca podamos llegar A encontrar Ese es el misterio de Dios Pero hoy en tus manos Esa semillita Largarla en la buena tierra Puede dar fruto Al ciento por uno Te animo Que no te calles Te animo Que no dejes de avanzar El enemigo Quiere venir a veces Como río Pero dice la palabra de Dios Que el Espíritu Santo De Jehová Levantará bandera De victoria Este devocional de hoy Se llama Un himno de fe Que en tu corazón Pueda salir un himno de fe Una canción de fe Una canción Declarando Grandes cosas En el año 2001 Para muchos Muy recordado Muy recordado ¿No? Y un día Un año lamentable En el cual Nuestra Argentina Pasó por el famoso Coralto Muchas personas Perdieron el ahorro De todas sus vidas En un minuto En un abrir y cerrar de ojos Otras tal vez Enriquecieron Pero puntualmente La Argentina Pagó un peso muy alto En ese año Cambiaron muchos gobernantes Hubo uno que tuvo que escapar Y aparentemente ¿Por qué te cuento esto? ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros Tenemos la expectativa De que ya viene algo A fin de mes Que ya cobramos Que tenemos guardado plata En el banco Difícilmente Nuestra fe Puede crecer La fe Crece en los momentos Más adversos De nuestra vida En ese momento La gente Lo que tenía Como ahorro Lo que tenía Como confianza Lo que tenía Como lo guardado Para disfrutar Tal vez sus últimos años Eso pasó Con muchas personas Que conozco Lo perdieron De la noche Al mañana Fue más oscura Que sea la noche Siempre amanece Yo te animo Querida iglesia Te animo Querido amigo Que me está escuchando Que podamos En esta mañana Entonar Un himno De fe Un himno De clamor Al Señor Que podamos decir Todos juntos Aunque la iglesia No florezca Ni en las vidas Hay frutos Aunque falte el producto Que me falten cosas Aunque las cosas Aparentemente No estén Donde yo quisiera Que estén En esos momentos Yo te quiero animar Y decir Que Dios Está tratando Con vos Sea una herramienta De sus manos Que esa semilla No muera en tu mano Y quede guardada Sino que puedas Depositarla En la tierra En buena tierra Hoy hay personas A tu alrededor Que están necesitando Una palabra De aliento De vos Hay personas A tu alrededor Que están necesitando A vos Y no a mí A vos Que seas el nexo A vos Que eres una palabra De aliento A vos Que eres una palabra De consolidación A vos Que eres una palabra En la cual digas Vamos Todavía se puede Es tiempo De plantar Esa semilla Es tiempo De ver Un gran árbol Creciendo Es tiempo De ver A una iglesia En constante Avivamiento Es tiempo De levantar Un clamor Y creer Que Dios Va a escuchar A pesar De los adversos De las cosas Porque en esos momentos Dios está tratando Con mi vida Con tu vida Y nuestra fe Va creciendo Amén Y amén Dios te bendiga Querida iglesia El Señor El Señor es fiel En reverencia Hacemos una oración Amado Señor Te damos gracias En esta mañana Por tu amor Por tu misericordia Por tu cuidado Señor En este día Queremos depositar Nuestra fe Nuestra confianza En vos Queremos entonar Este himno De alegría Este himno De gratitud Cuando las circunstancias Son adversas Y desfavorables Para nuestra vida Sabiendo En quien hemos confiado Sabiendo En que vos sos Nuestro Dios Proveedor Te damos gracias En el día de hoy Te pedimos perdón Si en algún momento Hemos retenido Esa semilla En nuestras manos Si no la hemos sembrado Si no ha caído En tierra Si no ha dado frutos En nuestra vida Señor Ha puesto dones Ha puesto talentos Ha puesto gracias En mi vida Y en la vida De cada uno Que me está escuchando Pero sabemos Que esa pequeña Semilla En las manos tuyas Puede llegar a ser Un árbol frondoso Y hoy Decidimos en fe Hablar Y soltar Esa palabra Hablar Y compartir Esa oración Esa palabra De aliento Compartir un mensaje De vida Y no Un mensaje De muerte Te pido Que traigas paz Que en el momento De escuchar Este pequeño De opcional La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Pueda llegar Inundar Tu vida En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y amén Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!